Vamos a bailar que bonita salsa, usted ya lo escuchó Aquí es donde agarramos pareja para bailar la salsa romántica Donde apenas estamos iniciando con la gente que nos acompaña Que bonita salsa, esta noche Si te pudiera mentir Disco Movie Italiano Para el dios Fervix Como dice Que te pudiera mentir Que bonita salsa, jóvenes Si te pudiera mentir, mamón Que cosa Que no es así Esta masa es solo un pensamiento Que bonita salsa, jóvenes Mi compadre Junior Me El sonido llamado El mamá rumba Ahí Vámonos Venga que bonita salsa, jóvenes Saludos para los corruptos que acaban de llegar De parte de la mascota esta noche a tener Para Patricia Es van el Chetos hasta San Lorenzo Chimalhuacán Oye siempre con el italiano, gracias Saludos a la disco móvil Colombia El disco móvil Dinamita Esta noche presente Sándeles Que bonita salsa, jóvenes Que bonita salsa, jóvenes Que bonita salsa, jóvenes Que bonita salsa, jóvenes Vete Vete Te amo Y nunca te olvidaré De parte de los famosos El Toribio de la Miraballe Se presenta con el italiano Siempre hemos visto por ti ¡Salsa Navar! El Semaya, el Canelo, el Chango, el Uri El Dados, el Ángel y todos los José 6 Juniors ¡Vámonos! ¡Qué bonita salsa, jóvenes! ¡Esta noche! Los fanideros número uno aquí En Santiago, Coahuetepe Leymar Celino ¡Felicidades a toda la organización, José César! ¡Sí! ¡Saludos para mi carnalito, Pablo! ¡Hasta todas las cejas, toda la familia Martínez! ¡Si pudiera! ¡González de César para ese archivo! ¡Genaro para el Chivigón! ¡Hasta Cerezova! ¡Y su carnalito, el famoso! ¡Yacas! ¡Yeah, yeah! ¡Y me muero del amor! ¡Organización Rolling! ¡Horquíx esta noche! ¡El famoso Tilín! ¡Ahí te habla el Tilín! ¡Vámonos! ¡Salsea! ¡González de César! ¡Ajá! ¡Grábele bonito a Dios Berli! ¡Sal! ¡Sal! La pequeña Karen y las dos alas con nosotros ¡Ajá! ¡Sí, señor! Esto es simple y sencillamente El espectáculo La música, el ritmo, la esencia, el sabor El otro de los sonidos en México esta noche Me diría, mi amor, que soy feliz Esta tarde, estuve tollozando por ti Me vuelo de amor, solo por ti Si pudiera Me diría, mi amor, que soy feliz Pero nada soy sin ti Me vuelo de amor, solo por ti Me diría, mi amor, que soy feliz Me diría, mi amor, que soy feliz Con la libertad ¡Ajá! La bonita que se acaba ¡Qué bonita suelta, jóvenes, si te pudiera mentir En esta noche para toda la gente que está bailando Y toda la gente que está gozando sabroso la música De los sonidos en México Seguimos adelante Seguimos adelante Gracias.